Y luego el orden de listos en set que escuchábamos, todos tienen que asumir justamente esa posición de salida permaneciendo, bueno, inmóviles hasta el, hasta la señal de partida. Bueno, ahí estábamos viendo que hay dos técnicas antes de salir. Se puede colocar como de costado y torciendo el torso, o bien como los patines separados, como si fuera una L. ¿Qué está pasando, Gaby? Contáñanos. A ver, a ver, se posiciona bien el alemán Camilo Acosta, pero arremete también el colombiano Steven Villegas Ceballos. Atención que por adentro se mete el italiano Sarnoni, se levanta la gente, Alemania y Francia finalmente. Sí, sí, termina siendo para Camilo Acosta y para Joan Sivillier en cuanto al 1-2. Habemos la frustración del patinador italiano, ¿no? Que quedó en el suelo, que se disputó esos metros finales. Bueno, en ese caso queda descalificado el patinador, pero no hay una regla. Y ahí las imágenes de la semianterior, fíjense. Se me queda primero en la caída del italiano que arrastra al colombiano y bueno, el alemán y el francés primero. Sí, ahí esos vemos como se abren y vemos quizás un traspié del italiano ahí en la curva, me parece. Sí, vemos como no logra salir bien de esa curva, arrastra al colombiano consigo y vemos como logran salir airosos el francés y el italiano. Partida válida. Nahuel ha quedado un poquito retrasado en lo que era el inicio, pero esto recién comienza. Duccio Marsili, el italiano, en la primera colocación. Nahuel sigue en la cuarta posición, vamos a entrar en la última vuelta. A ver si se puede acomodar Schelling, por ahora sigue allí cuarto, un poquito más rezagado. Nahuel, el italiano y el colombiano, quienes se están alternando el 1-2. Nahuel sigue por allí, cuarto va a ser para Italia y para Colombia, pero se metió también Corea dentro. Cuarto, Nahuel. Cuarta posición, Nahuel Schelling. Una linda carrera, una gran definición, igual, gran sprint allí. Qué final. Un hermoso final, mi querida Mica. Bueno, cuenta siempre la rueda delantera del primer patín a la hora de cruzar la meta y allí, en una final ajustadísima, el italiano Marsili y el colombiano.